¿Por qué no se corren de la puerta al edificio? Se corrieron el lugar de ellos. Pero si están en la puerta. Mirá el conflicto que hace esta señora. Acá al costado tenemos un garage. El conflicto no lo hace la señora. Va al dueño. No, no, pero pará. Entiendo que ustedes están trabajando. Entonces, ¿qué cosa es que nos tira la mercadería? Claro, pero el conflicto no lo hace la señora. Señora está equivocada en el punto de vista en el que está planteando este problema. Hay una reacción desmesurada de una mujer, pero el conflicto evidentemente está más allá de la señora. No sabía. Porque ustedes están en la calle ganándose el pan, como dicen, desde hace muchos años, con situaciones de contravención, en donde no se puede resolver, no se termina de resolver. Me parece que es mucho más amplio el problema de una señora. Bueno, tampoco están... Perdón, perdón. Pero también hay una situación donde estamos en una economía donde no hay nada para, digamos... Sin lugar a dudas, pero no nos va a manchar la culpa de la señora que está psiquiátrica de este problema. No, no, hay un Estado ausente. Hay un Estado completamente ausente. Pero esto no se había... Pará, le pregunto a Pablo, ya que lo tengo, y está buenísimo y te agradezco, Sol, que nos des el testimonio. ¿Esto no se había sacado, Pablo? ¿No habían sacado a los manteros de 11 en el momento? ¿Vos sabés lo que es un claro en el bosque? Vos jalás un árbol y crees en tres. Claro. Eso es la situación económica y social de la Argentina, de la Ciudad de Buenos Aires y de otras regiones. Donde vos dejes un espacio en una zona de alto tránsito, se va a poblar de manteros. Porque además la gente compra porque los manteros... Más barato. Hoy están vendiendo a mitad de precio que en los locales que están al lado. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos por un montón de situaciones. Sí, porque nadie controla nada. Y esto no quiero echarle la culpa a los manteros de esto. Entonces, ¿qué vamos a echarle? ¿La culpa a la señora que tiene un problema psiquiátrico, como dicen? No, no, no. ¿O a toda una cadena de locura como la que estamos hablando? La pregunta es dónde está el Estado. Hubo largas batallas campales entre la policía de la ciudad y los manteros en la avenida Avellaneda. Y perdió la policía de la ciudad. Y ahora está perdiendo de vuelta porque están de a poquito ocupando de vuelta. Es un tema mucho más allá que policial. Siempre lo vas a perder. Y además, no sé si acá la comerciante nos podría... Perdón. A ver, ¿qué me metas? O sea, le digo en la batalla del narcotráfico, de la ropa ilegal, de todo. Sí, Sol, por supuesto. Podés hablar, por supuesto. Dale. Perdón que yo me meta. Puedo respetar todas las opiniones de cada uno, pero no quiere decir el derecho de un hombre, un hombre, el hijo de la señora, nos agreda así a golpes. Está mi compañera internada en el hospital. No, no, es que eso... Y al defender a mi compañera, se metió otro compañero y terminó preso. O sea, a más allá. Pueden tener todas las razones, respeto a las opiniones de cada uno. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta, Sol? No pueden tener el golpe que nos cae. Sí, dale, preguntar a Sol. Sol, te quiero preguntar, ¿vos qué vendés ahí en Once? ¿Esto que venía por Redón, no? ¿O Corrientes? Sí. No, este es Perón y por Redón. Bien. ¿Qué vendés? Yo vendo mi gaseosa, yo vendo mi ropa para niños. Hace más de cinco años estoy, tres años voy a cumplir acá en la vereda. ¿Alguien te pide algo para que vos puedas estar ahí vendiendo? No, no. Yo nunca tuve un conflicto ni con los de la tienda de al frente. Es más, cuando ellos quieren descargar algo, no armo y respeto nunca. Siempre me he llevado bien con los de la tienda. Jamás tuve conflicto con nadie. Cuando ellos descargan su mercadería, yo no armo. ¿Qué pasa si otro mantero quiere instalarse en el lugar donde vos estás? ¿Qué pasa si él quiere vender y no tiene para comer? Si otro mantero. Yo soy compañera y le doy un pedazo de lugar. Está bien, pero el lugar es finito. No hay lugar para todos. Podés darle un lugar a uno, a dos, pero no a cinco. Sol, Sol. No a todos, pero bueno, qué sé yo. Todos ya sabemos nuestros lugares, a dónde te lo dejamos. Ahí está, ahí está. Pará, pará, pará. Ahí está porque lo que entra Pablo es buenísimo. Sol, ponete una mano en el corazón. Si quiere entrar un mantero ahí, no lo dejan entrar. Decime la verdad, no lo dejan entrar. No lo dejan entrar. Esa es la realidad. Pero ¿cómo no vamos a...? No lo dejan entrar. Porque no hay lugar. Porque no pueden entrar todos. No lo dejan entrar. Sí que hay lugar todavía. Si voy yo con mi manta, no puedo entrar a vender al lado tuyo. Bueno, pero nosotros tenemos una organización acá en ONCE. Ahí está. Tenemos una organización que se llama Bayo. Y tenemos una referente que se llama Lumeri Villanueva. Sin duda. ¿Y quién los regentea? ¿Qué significa esto de tener una organización? ¿Qué significa? No, nosotros tenemos una agrupación, organización de la MT. Nosotros tenemos. ¿Y qué tengo que hacer yo para poder vender la manta al lado tuyo? No tienes nada que hacer. Vos si querés venir a vender... Mira la señora, la que está embarazada, que estuvo acá recién. Ella dice, yo estuve en blanco, me quedé sin trabajo y tuve que venir a vender. Y la señora es nueva. Para vos me decís... Para vos. Ha venido con el marido con esa presa. Pará, nosotros somos tres, cinco somos. Si nosotros vamos con las mantas ahí y más o menos nos ocupamos, no te digo que media cuadra, pero más o menos casi media cuadra, 20, 30 metros ocupamos. ¿Podemos ir los cinco y vender ahí al lado tuyo? ¿No pasa nada? ¿Nos hacés lugar a los cinco? Y yo, mira, yo no he pasado esa situación que me han vendido. Cuando ha habido compañeras he compartido. Pero no te puedo dedicar porque no he pasado nada. Hay testimonio de personas que no dicen lo mismo. Quizás es la experiencia de ella. Y ella tiene esa bondad de dejar el lugar. Yo te estoy hablando lo mío, lo como soy yo. Además, tampoco quiero convertir en una acusada sol que se está ganando el pan. Lo que sí quiero señalar es que hay un sistema, que es un sistema absolutamente perverso, en la zona del Once y en la zona de Avellaneda, donde la gente que hace la ropa, que no puede canalizarla a precios oficiales en sus locales, lo que termina haciendo es financiando esta red de manteros ilegales, dándoles mercadería que pueden vender a mitad de precios sin pagar impuestos, y que le permite a los manteros hacer una diferencia de plata que no conseguirían laburando en blanco en un local de Oro. Entonces, vuelvo a donde hay un sistema... Ponemos el argumento de los soldaditos narcos que hablábamos de ayer. Sí, es exactamente lo mismo, solo que con mercadería que quizás, obviamente, es una mercadería limpia y sana. Sí, más o menos. No, no, digo. Mucha realizada con trabajo esclavo también. Está bien, pero estamos hablando de una prenda de vestir y no algo que mata a los pibes. Un momento. Pero vos tenés gente trabajando en talleres clandestinos 24 horas del día con los hijos para hacer esa ropa. Pero esa misma ropa también se vende... No es una cosa buena o mala. Está bien, pero esa misma ropa se vende en los canales legales también. Lo que te quiero decir es... Lo que muestra esto es que esta sociedad está muy mal. Está muy mal porque si nosotros tratamos de blanquear todo... Si tratamos de blanquear todo, inmediatamente la pobreza pasa al 80%. Hay tiendas acá. ¿Me escuchan? Sí, dale. ¿Me escuchan? Yo lo voy a decir porque están que discuten de lo que es una tienda y que se paga impuestos. Yo te voy a decir algo. Acá hay tiendas que se pusieron como manteros afuera de donde... Exactamente lo que estamos diciendo. Es exactamente lo que estoy diciendo. Tienen que pagar el IVA y tienen que pagar la anuncia. Porque vende más en una vereda que en una tienda. Vende más en una vereda que en una tienda. Bueno, pero eso... Te estoy hablando porque al costado donde yo estoy, el mismo señor, el mismo dueño, pone su... Como mantero afuera. Sol, pero eso tiene que estar de alguna manera regularizado. Porque no puede hacer cada uno lo que quiere. Pero para, porque hay mucha gente que se está llamando. Para, momento, momento, momento. No hay manera de regularizar. Momento, momento, Sol. Espera un segundito. Por eso estábamos pidiendo al gobierno regularización para los vendedores. Eso estábamos pidiendo nosotros. Quiero volver a mirar el video por el cual nosotros comenzamos esta charla con Sol, que te agradezco porque es interesantísima. Poneme desde el principio y con audio, el audio... Perdón, el video de la señora que sale de su edificio y empieza a rebolear la ropa de los manteros. Dale, miralo de vuelta. ¡Señora, qué le encanta! Yo entiendo todo lo que vos decís, Sol. Yo entiendo todo lo que vos decís. Más allá de si esta persona tiene algún problema psiquiátrico o no. Evidentemente, la reacción de una mujer que está hastiada. Es una mujer que está cansada de alguna situación. En la previa de esto, ¿cómo fueron los diálogos? Ella les pidió y ustedes no se corrieron. Ella pretendía tener la vereda completamente limpia, lo cual tampoco es una locura lo que debería pasar. Pero digo, ella pretendía tener la vereda vacía. ¿Cómo fueron los diálogos previos a este punto de ebullición? Pero la señora ni siquiera nos dicen que nos corramos. La señora viene y nos tira la mercadería a la pista.